en el lenguaje de señas con una actualización informativa. El presidente del colegio de abogados denunció el estado de abandono en que se encuentra la cárcel preventiva de Atomayor. Allí los detalles vamos a tenerlo en la siguiente emisión de nuestra Central Noticias. Usted se queda con toda la programación de RTV de tu televisión pública.